Es un poco complicado explicar o expresarse en palabras como se está sintiendo, pero es un logro increíble ganar la ondécima por el club. Fue un partido muy duro, muy difícil, sobre todo por el calor, pero habían mostrado mucho carácter y lo más importante fue ganar y eso es lo que habían hecho. Claro que lo van a disfrutar el momento ahora y luego van a pensar en la ondécima porque el año que viene la final está en Cardiff. Gracias a la gente, el apoyo de la afición, gracias a la familia, gracias a los compañeros, presidente, a todos. Hoy somos muy contentos de la victoria de la ondécima porque es muy importante para nosotros durante una temporada un poquito difícil, pero ya hasta el final, luchamos hasta el final y hoy estamos muy contentos. Contra un rival que es el atlético es siempre difícil y hay que luchar hasta el final. Y hoy ganamos con los penaltis y está bien para nosotros. En Monquillo hay más presión, más cosas así y hoy nos quedamos un poquito de suerte y ya estamos campeón y bien. Hemos salido adelante durante toda la temporada y la verdad que este equipo se lo merece y nada, ahora a disfrutar de esta victoria. Siempre de chiquitito lo había imaginado, pero bueno, ahora parece que vivo un sueño. Consigo la segunda con el Madrid en tres años, la verdad que no puedo pedir más y estoy muy orgulloso de mis compañeros, del cuerpo técnico, de la afición que ha venido a apoyarnos, de la que no ha podido venir y esto es para ellos. La diferencia es que en esta ocasión nos hemos puesto nosotros por delante y bueno, quedando diez minutos me parece que así lo han metido ellos y una situación parecida a la de Lisboa, pero bueno, el equipo ha dado la cara hasta el final y en los penaltis que es una lotería pues no lo hemos llevado nosotros y nada, muy feliz y espero que sigamos así durante muchos años. Yo he estado convencido en todo momento de que la íbamos a ganar, confío mucho en mis compañeros y bueno, al final menos mal que Cris ha metido el penalti decisivo y nos la llevamos para el Bernabéu. Que nos esperéis allí, que vamos para allá con la undécima que tanto esperábamos todos y habrá que liarla un poquito la Cibeles. Un beso muy fuerte. Después de hace dos años no poder disputar la final en Lisboa, pero bueno, yo creo que con el trabajo que nosotros hemos hecho todo este año, que ha sido un año difícil, nosotros podemos coroar con esa victoria, que para nosotros es muy importante y para nuestros aficionados también. Yo creo que nosotros hemos empezado muy fuerte, queríamos resolver el partido en los 90 minutos, así no ha sido posible, pero yo creo que demuestra el carácter del equipo, nosotros somos un equipo, a pesar de que ha hablado mucho durante el año, nosotros somos un equipo, tenemos un buen grupo, tenemos bellísimos jugadores y hoy hemos demostrado que el Madrid ha hecho un poquito más de historia en el mundo y que sigue siendo el club más grande del mundo. Bueno, el míster ha dicho que nosotros estuviera tranquilos, porque él acreditaba en nuestra calidad, nuestro espíritu de equipo, que hiciera las cosas bien, hiciera aquello que nosotros nos gustamos hacer, que es jugar, jugar como un equipo y dar alegría a nuestra afición. Y no ha sido posible ganar en la prórroga, pero en los penaltis nosotros estuvimos bastante acertados, bastante concentrados y gracias a Dios pudimos dar alegría a nuestra afición. La verdad, ni en los mejores sueños, yo creo que el jugador, nosotros deseamos siempre una noche de esa, pero la verdad que yo creo que lo más importante ha sido el equipo, el equipo ha sido espléndido, porque la verdad que ha hecho un esfuerzo muy grande, porque nosotros representamos mucho, no solo la gente que estaba aquí, pero en el mundo todo, nosotros representamos miles y miles de personas y es para ellos esta vida. Merecieron la victoria, sabían cómo sufrir, sufrir como un equipo, con los penaltis, vieron la tranquilidad mejor y al final fue una victoria justa para el Real Madrid. Este liga de campeones es para la afición que han estado con el equipo durante toda la temporada y ahora tienen muchísimas ganas de celebrarlo con toda la afición que está ahí esperando el Cibeles.